Yo de la gente ya me daba de Se convertido en ti, moza No hay tuve, no hay tuve Como un diablo, el abicho Tal increíble, fuerte inspiración No hay tuve, no hay tuve No hay tuve, no hay tuve No hay tuve, no hay tuve Ninguna llora sin dormir No hay tuve, ya estás De los cuerdos, no hay tuve Empezó al carabal en un desfilt Con ella ha ganado bastante Y una llora sin dormir Con mi corazón, esta lente es tu Que es la música sin los fríos Armas de mi vida en mi canción Este amor Se eres una copaliente Así me sentirá Que ya sea para mí You're like, I'm not that big I didn't think you were going to be a bitch